Gracias. A esta sesión, para la edición de tres vehículos para el municipio de Tapatitlán, nombramos la licitación de las 17, vamos a dar inicio. Su servidor, Aracel y Preciado Prado, Juvenal Sanchez Sánchez. Presente. Efraín Cruz González. Presente. Ezequiel Casillas Padilla. Sí. Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Yimena Alvarado de la Torre. Presente. Gonzalo Navarro Lupercio. Presente. Y tenemos a la empresa Flocar Automotriz de los Altos, representada por Ramón Gutiérrez Navarra. Gracias. Buenos días. Y Camarera Automotriz de Occidente, representada por Luis Arturo Muñoz Ramírez. Sí, aquí estamos, gracias. Bueno, pues bienvenidos. Gracias. Como ya se les hizo la invitación, les ha hecho una junta caratera para cualquier duda que tengan. No sé si tengan alguna, les he dado la suda la voz. Gracias Ramón, tú traes algunas ya listas. Lo que pasa es que somos dos y ya no hay tantos tiempos de entrega, algún plazo para pago, o si los factores deben ser fabricados en México o importados. Si te parece Ramón, una por una, ¿no? Para darle... Sí, le contestamos así ya muy más rapidito. Ok. Este... ¿Tiempo de entrega? ¿Tiempo de entrega? ¿No está en la licitación? No. 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 Nada más se piden los ricos. En cierto modo, ahorita estamos nosotros con tu mental suficiente para hacerte la entrega inmediata. O sea, los dos no tienen ningún problema. Si hubiera algún otro, no creo que tengan ahorita el problema. No, yo pienso que sí sería máximo una semana, a partir de cuando se dé el fallo. Ok. ¿Sí? ¿Su otra pregunta, Paela? En el caso de... Platicamos un poquito antes de entrar, porque como somos dos y nos conocemos y sabemos los productos que tenemos, más bien la duda era de si ustedes deseaban un hatchback o un sedán, porque es importante el tema de la capacidad de carga de la cajuela. Los hatchbacks prácticamente son limitados. Él tiene un marcho, yo tengo un móvil, pero creo que las necesidades iban más bien en el sentido de un sedáncito, que en este caso ya solamente podría competir dos vehículos. En el caso de Nissan, sería tu Versa. Yo tengo Versa y... Tira. Tira y en mi caso de Latitude. Entonces, ahí las diferencias más bien van a estribar en si les interesa la economía del combustible, que en algunos casos es mejor la mía, o en algunas otras capacidades, que en ese caso podría ser mejor el auto de Nissan. ¿Ya se tiene para qué es la intervención? Para que el mone. No, son para que... Ahorita no se sabe qué dependencias se vayan a asignar. La Comisión de Administración, una vez adquiridos, los va a designar. Pero así se harían, será. Y eso facilita, porque te digo, solamente vamos a competir dos marcas, tres líneas de vehículos, y bueno, ya ustedes decidirán en base a las características, capacidades, rendimientos y precios. Sí, sí, claro. Está muy sencillo, ¿no? Así es. Es muy práctico hacer una licitación de esta manera. ¿Cuánta pregunta? No, pues ya, es todo. Es todo. ¿Tiempo de entrega únicamente y tributo de vehículos? Sí, en realidad, ambos como... Y sí, puede ser importado nacional, nada más. No, no, no. Eso no hay problema. Para el caso que nos ocupa, les decía, no sé si valga la pena. Yo tengo más vehículos, pero no me gustaría enredar la licitación. Sinceramente, lo que queremos es que la venta se quede en TEPA y que sea de los que estamos compitiendo, ¿no? Sinceramente, les comento, son esos tres vehículos. Es muy fácil para nosotros cotizar. La próxima semana ustedes van a ver ahí características y precio. Ambos tenemos entrega inmediata. Y, este... No, más bien, preguntas de parte de ustedes, si tienen alguna duda con la adquisición del bien. No, yo más bien tengo un comentario. Invaluablemente, de que a la reunión de aclaraciones solo se presentaran ustedes dos, no necesariamente es difícil que sean los únicos proveedores. Puede que la presentación de propuestas vayan más, porque la indicación fue más abierta, la única forma es amplia. Nada más que muchos no se presentan a la junta aclaratoria, más sin embargo, a las propuestas sirven y presentan propuestas. Lo digo que yo tengo una restricción por parte de mi sala. Si no nos presentamos a la junta aclaratoria, no puedo participar en ninguna licitación. Entonces, en cierto modo, me dejaría a mí casi solo por parte de mi sala. Esa restricción sí hay internamente con mi sala. Son políticas internas. Son políticas internas de su compañera. Sí, sí, pero aquí no. No, por eso mismo. En cierto modo, yo me siento en este momento que yo soy el único de mi sala. Sí, lo que él quiere decir es que probablemente participe otro licitado. Otro licitado. O otro licitado. O otro licitado. Puede tratar de enviar la propuesta. Se invalidaría por parte de mi sala, pero no por parte de ustedes. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, nos permiten unos 10 minutos para levantar el acta. Si quede prescrito, le damos lectura. Y se llevan una copia. ¿Para qué? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Lectura al acta. Si hay cualquier aclaración o duda, no vamos a estar al final de la lectura. Gracias. Junta aclaratoria del concurso ADQ-C-3-2018. Adquisición de tres vehículos. para el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 10.15 horas del día 6 de marzo del año 2018, en la sala de juntas de la dirección de proveedad municipal, ubicada en el local 7 de la central caminera de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta aclaratoria del concurso ADQ-C-3-2018. Adquisición de tres vehículos para el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Y estando presento, distribuidor público, la licenciada Araceli Preciado Prado, regidora, presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano Jovenal Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepetitlán, el ciudadano Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Ingenieros, el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Oral Sustentable, el ciudadano Ezequiel Casillas Padilla, presidente de la Asociación de Agriculturas de Tepetitlán, AG, el licenciado Ismael Álvaro de la Torre, controlador municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Luclerce, director de proveedoría municipal, así como los proveedores que pudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Araceli Preciado Prado, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al secretario técnico para que enlistara las preguntas sobre las dudas. Primero, el tiempo de entrega de los vehículos será a partir de emitir el fallo una semana. Segundo, el tipo de vehículo a cotizar es un tipo sedán. Y por último, el vehículo puede ser importado o nacional. No es problema. Una vez aclarados estos puntos, tomó la palabra regidora Araceli Preciado Prado para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita estén un puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado en la cadena de la sesión y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento. Así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 10.40 horas y de oportunidad la sesión, cumpliendo con el estipulado en la candidatización del concurso ADQ diagonal C, diagonal 3.2018 y aparecen las personas que estamos presentes en el momento. ¿Alguna? Vamos a pasar la firma al máquina y donde aparecen sus nombres. Vamos a pasar la firma. Vamos a pasar la firma. Gracias. 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 A continuación les dejo un par de fichas para... Muchísimas gracias. Gracias.